A ti, que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti, que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti, que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi piel, querubín A ti, te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti, mi respeto, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Siempre mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti, te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti, mi respeto, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Siempre mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Que es linda, mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Es mi madre Señora